Creo que a nosotros nos va a servir mucho, también yo creo que a Perú porque sabemos que estamos buscando otra vez rearmarnos después de las fiestas, después del pequeño receso que tuvo el equipo. Y bueno, yo creo que va a ser un lindo partido y trataremos nosotros de hacer un buen partido y que el técnico saque conclusiones importantes. ¿Alguna opinión de Perú? Y Perú es un equipo que juega bien, más todavía jugando de local, se hace fuerte, también seguro es igual que nosotros, querrá ganar porque siempre es lindo, ya sea amistoso o oficial, ganar un partido. Entonces va a ser un partido difícil y como te dije, hace tres meses atrás jugando nosotros en Paraguay nos complicaron muchísimo y creo que ahora no va a ser la sesión, va a ser un partido difícil también para ellos y también para nosotros.